Hoy salimos del encierro y nos fuimos al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán para una misión muy especial, la liberación de una serpiente coralillo que apareció en nuestro fraccionamiento. Biólogos expertos nos llevaron a través del monte a una zona de conservación especial para estos animales. Micrurus apiatus, anteriormente se le conocía como Micrurus diastema, entonces estos son muy diferentes a los que hay en Veracruz y los que están en Oaxaca y Chiapas. Muchas gracias al biólogo Luis Díaz Gamboa y al antropólogo Natalia Quintanilla por su asesoría y apoyo durante esta liberación, donde además aprendimos cómo manejar de manera segura a estos formidables ejemplares. Son muy nerviosas, su temperamento es muy poco, es muy difícil de describir a diferencia de otras serpientes. Una característica es justamente que de las coralillos en general, es que la colita la tienden a enrollar de esta manera, como ve que lo está haciendo. Hay que tenerles valoración, primero habría que conocerlas porque hay personas que no saben que tenemos estos animales aquí en nuestra región. En los tres estados, Yucatán, Campeche, Quintana Roo tenemos 58 especies de serpientes. Esta es la que considero que es la más venenosa, porque el veneno es muy diferente en composición al veneno de las cercabeles, de las nauyacas y de las escantiles. Para los antídotos, la extracción del veneno es igual que en cualquier otra especie de serpientes. Hacen que muerdan un vasito, se les estimulan las glándulas de Dugernoy, que son donde tienen el veneno. Esta especie es una especie que se conoce como Fiófaga. Su dieta consiste en alimentarse de otras serpientes. Mantiene las poblaciones de las otras serpientes como a raya, las mantiene en un equilibrio. Esa es una importancia ecológica. También tienen importancias económicas, a partir del veneno se pueden sintetizar antivenenos, medicamentos para la hipertensión arterial, cuestiones de coagulación de la sangre, cremas de veneno de serpientes y otro tipo, una gama de medicamentos específicos para reducir la degeneración celular. Muy importante recordar que el patrón de color de las coralillo puede cambiar y no es necesariamente rojo, amarillo, negro, amarillo. Así que no te confíes. Si ven una serpiente, moverse del camino de la serpiente y si entra a nuestras casas, primero identificarla. Si nosotros tenemos conocimiento de cómo moverla sin estresarla y sin hacernos ningún daño a nosotros, pues poderlo hacer nosotros y si no, llamar a un experto que lo haga, que es lo más recomendable. Con una coralillo no lo pienses dos veces y llama a los expertos de su manejo. Esperamos que este video te ayude a conocer más acerca de este hermoso reptil. Así que por favor, ayúdanos compartiéndolo. ¡Gracias!